Gracias por seguir con nosotros en responsabilizarse en esta ocasión estaremos hablando sobre liderazgo empresarial en tiempos complejos y para ello nos acompaña via Skype Edgar Chamorro quien es coach profesional, bueno se enfoca muchísimo en procesos de alto rendimiento y bienestar. Muchas gracias por atendernos Edgar, realmente apreciamos su tiempo y es un tema muy importante en estos momentos, el liderazgo empresarial, la toma de decisiones que de hecho van a depender varios grupos de interés dentro de la empresa. Me gustaría empezar preguntándole sobre cómo gestionar las emociones ante la toma de decisiones o decisiones complejas. Ese es creo el mayor reto que tenemos el día de hoy y gracias a Agosteve por haberme invitado a compartir con ustedes el día de hoy. Con toda esta incertidumbre que estamos teniendo hoy en día y que se nos va a venir en el país de Nicaragua ya que estamos comenzando con esta novela del COVID-19. Bueno, en una situación difícil debido a todas las implicaciones económicas que van a tomar y todo lo que haga experimentar el sector privado de Nicaragua. Todo esto, lo que estamos pidiendo a cada una persona, no solamente en Nicaragua, sino he tenido el chance de conversar con muchos colegas que tengo y muchos clientes que tengo a nivel latinoamericano, así como en Europa. Hay una influencia directa en su estado de bienestar debido a la cantidad de salud, al bloqueo que están teniendo por la cantidad de información que están recibiendo por medios sociales. En los países europeos, bueno, ya llevan semanas sin poder salir de su apartamento. Ahí no se puede salir del todo, la gran cantidad de casos, igual en Latinoamérica, ya en Sudamérica hay muchos países que están encerrados y bueno, no estamos acostumbrados a eso. Lo cual, ese es el primer miedo que tenemos, creo, es cómo vamos a hacer con esta nueva realidad. En el caso de los empresarios, cómo voy a hacer para vender, cómo voy a hacer para mantener a mi personal. Entonces hay mucho estrés, mucha ansiedad que ahorita todos los nicaragüenses en sí estamos teniendo, ya seamos el líder de una empresa o ya sea un colaborador de una empresa. Entonces, haber dicho eso, el mayor enfoque que podemos tener hoy en día es autoliderarnos nosotros. Y me refiero a autoliderarnos es qué podemos hacer nosotros para mantenernos con el mejor estado de bienestar posible. Edgar, cuando el líder se sienta que no puede tomar una decisión porque está ansioso, porque tiene temor, dudas, ¿qué le recomienda a usted? ¿Hay que hacer una pausa? Cuando te sientes estresado, cuando te sientes ansioso, que es algo que nos está pasando a todos, de manera general, no solo en Nicaragua, sino a nivel global, con esto que es como navegar en aguas desconocidas. Cuando nos sentimos estresados, ¿cómo son nuestras reacciones? ¿Cómo actuamos? No de la mejor manera. Por eso el enfoque es, si nos sentimos estresados, bueno, tenemos que buscar cómo sentirnos con la mayor claridad posible. Y ahí es el reto. Es que a la hora que tomemos esas decisiones, que en muchos casos van a tener que ser duras por la situación económica que se nos viene, que ese empresario esté con la mayor salud mental posible, esté lo más tranquilo, para poder tener esa claridad y tomar la mejor decisión posible. Usted mencionaba al inicio algo muy importante y tiene que ver el aspecto económico, y es que la preocupación de muchos líderes en esos momentos es garantizar la sostenibilidad de la empresa, pero ¿cómo se puede lograr? ¿Qué deben de canalizar en estos momentos? Para que una empresa pueda vivir necesita un flujo. Y hay muchos sectores, como el sector turismo, el sector de restaurantes, que son los que más van a estar impactados ahorita, ya que estamos dejando de salir debido a que son las normas que la Organización Mundial de la Salud ha recomendado para amortiguar un poco la curva en varios países para que no colapse el sistema de salud de cada país. Entonces eso lo hemos tomado nosotros acá en el sector privado, lo hemos tomado muchos nicaragüenses de no salir. Un restaurante, bueno, no tiene clientes y ¿qué es lo que hace? Bueno, ahorita está de moda todo lo que es la parte del delivery, pero aún así con eso no va a dar basto. En sí este flujo de caja que tiene el restaurante no va a dar para poder mantener a todos los meseros. Entonces esas son decisiones que como líder, como financiero, se van a tener que tomar en un tiempo determinado. Decisiones bastante difíciles, Edgar, en este momento. Yo no quisiera estar en el lugar de muchos líderes porque realmente son decisiones bastantes complejas como las que estamos hablando en este momento sobre el tema. Y hay que hacer un análisis, un mapeo sobre cómo estamos como empresa. Creo que ya cada empresa están haciendo sus mapeos, pues hablando con muchos empresarios, con algunos amigos que están en varias cámaras. Bueno, las empresas han cambiado el modelo de negocio y esto lo han aprendido no solo los que estamos viviendo en Nicaragua, sino con experiencias que están viviendo otros países. Y eso es lo que ha pasado hoy en día. Ya ves, ahorita estamos conectados a través de Skype. No manejo un porcentaje exacto, pero ya sé que la gran mayoría de las empresas están trabajando de vía remota desde sus casas. Y eso trae otra nueva realidad y otro nuevo peso, ya que nos ha sacado de la forma, de la manera que operamos como seres humanos. Estamos en casa, tenemos a los niños, los que tenemos niños, y bueno, ¿cómo nos acomodamos en la casa ahora que los niños no están yendo a las escuelas? Aquellos que tenemos hijos en escuelas privadas, y que yo considero que próximamente el sector público va a tener que cerrar, cuando existen mayores casos. Entonces, eso nos genera, nos va a generar más estrés aún. Sí, lo que estás mencionando es lo que, bueno, se están viviendo muchas familias y la toma de decisiones en esos momentos, bueno, es clave, y cuando depende de una persona, bueno, varias, como los colaboradores o los clientes también, que son exigentes, creo que hay un gran reto. Edgar, vamos a hacer una pausa comercial, pero regresamos hablando sobre liderazgo empresarial en tiempos complejos. Ya volvemos. Gracias por continuar con nosotros en Responsabilizarse. Estamos hablando sobre liderazgo empresarial en tiempos complejos, siempre enfocado en la prevención del COVID-19 y cómo lo están abordando muchas empresas en cuanto a colaboradores y otros grupos de interés. Y nos acompaña Vía Sky Edgar Chamorro, quien es coach profesional. Edgar, estábamos hablando antes de la pausa comercial sobre la gestión de emociones, la toma de decisiones, pero hay otro punto importante que usted mencionaba antes de irnos al corte, y tiene que ver con la forma ahora de operar, reinventarnos, el hecho de estar conectados a través de diferentes plataformas y el apoyo también de la tecnología. Hoy en día el liderazgo igual está cambiando. ¿Cómo gestionar esos procesos internos de manera que todos estemos conectados y estemos rindiendo dentro de las empresas en esos momentos complejos? Es como navegar en, como he dicho, navegar en aguas nuevas. Creo que todo esto es un aprendizaje para todos, es un reto para todos. Sin embargo, para lograr ese aprendizaje y para captar esas claves de éxito que vamos a tener y vamos a ir desarrollando como profesionales todos, no solo dentro de las empresas, estamos hablando de profesores que ya están dando clases en línea, estamos hablando que todo ese convivio que vamos a tener que hacer dentro de la casa, eso es no solo el líder empresarial, sino que el líder también se vuelve la madre que es profesional y que tiene que lidiar con los libros. El liderazgo también tenemos que aprender nosotros los padres que estamos acostumbrados a estar en este país que un poco más somos los hombres y que no debería ser así, estamos más afuera de la casa, ahora vamos a tener que lidiar con eso. Entonces vamos a tener que aprender a liderar con cosas que no estamos acostumbrados, tanto las mujeres como los hombres. Los jóvenes también. Y ahí quiero enfatizar, hacer mucho énfasis, que lo más importante en este tiempo, lo que más nos tenemos que enfocar es en nuestro bienestar. Y a la otra que estaba viendo al director de la Organización Mundial de la Salud hablando sobre algunos tips que estaba dando en relación al ser ejercicio, 30 minutos de ejercicio diario. La parte física es sumamente importante ya que existe una correlación en cuando hacemos ejercicio, producimos serotonina y eso nos da una buena claridad en cómo pensamos y cómo nos diseñamos. en la parte mental, si me permites, bueno, ¿qué es lo que pasa? Los celulares. Ok. Andamos con WhatsApp hablando de tecnologías que me estaba hablando y la cantidad de mensajes que recibimos hoy en día de diferentes partes, de diferente información, de todo lo que está pasando, nos mantiene metido a hacer. Hablando con unos colegas, me cuentan algunas historias, sin mencionar nombres, de unos procesos que están teniendo con otros clientes y han tomado decisiones como solo una vez al día voy a conectarme a ver noticias, solo dos veces al día voy a conectarme a ver el WhatsApp. ¿Distrae mucho? ¿Afecta mucho? La pregunta es ¿Distrae mucho a ti? No, si distrae. La pregunta es si distrae, afecta en los procesos internos o externos de las empresas, en la toma de decisiones, porque estamos ahora también recibiendo cantidad de noticias que son falsas. Y todo esto también viene y hablamos al inicio cómo viene a alterar las emociones. Claro. Y en Nicaragua nos pasó esa esa triste etapa de tres meses que aún se siente muy amargo. Que ya vamos a cumplir casi dos años y tuvimos esa experiencia, esa viviencia aquí en Nicaragua y ahora nos viene esto. ¿Qué aprendimos nosotros como nicaragüenses sobre esto y el efecto que tiene estar leyendo y leyendo y leyendo y esa gran cantidad de información está llegando a nuestro cerebro y por estar viendo, 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 esa cantidad de información no estamos viviendo acá. No vivimos acá y la obra. Por eso no nos enfocamos quizás en lo que debemos de hacer hoy. Así es, Edgar. Mencionaba muchas cosas importantes. Bueno, al inicio estaba hablando de hacer ejercicio. Creo que también ayuda muchísimo a sentirnos más relajados a la hora de tomar decisiones. El otro aspecto importante que tiene que ver con que estemos bien emocionalmente es cómo crear un ambiente de seguridad y estabilidad laboral en medio de una crisis. Bueno, es una pregunta muy compleja debido a que no se sabe qué es lo que va a pasar con economía. Lo que se entiende es que el colaborador está trabajando desde su casa y para que este colaborador rinda más lo que se sabe es que tiene que estar con un buen nivel de bienestar. Porque si este colaborador está viendo noticias y está metido mucho en WhatsApp y está metido y está todo estresado todo el tiempo y está alimentándose mal bueno de su casa no va a rendir. Indiferentemente que hubiera estado en su empresa físicamente no rinde. Entonces volviendo a tu pregunta y hago énfasis el bienestar tiene una relación directa con el rendimiento y por ende con el liderazgo. Entre más bienestar mejor vamos a rendir porque ahí viene la creatividad ahí viene la empatía ahí viene la compasión que hoy en día es cuando más la necesitamos y tocando el tema de responsabilidad social va más allá de responsabilidad social empresarial. Hoy nos tenemos que cuidar más que nunca los nicaraguanes. Si hay una reflexión que he tenido sobre todo esto es que me está haciendo más humano y hay que recortar que las empresas la economía doctores periodistas todos somos humanos y es una reflexión profunda ¿será que esto pasó para demostrarnos algo? Así es Yo creo que sí Creo que muchos nos hacemos esta pregunta Edgar y agradeciendo su tiempo y realmente su aporte es valioso esperemos que todos podamos seguir trabajando elaborando y que los líderes tomen buenas decisiones gestionar las emociones es muy importante y a tomar en cuenta todas las recomendaciones de los expertos en este tema Gracias Edgar Gracias Te agradezco mucho Muchas gracias Gracias por acompañarnos y gracias también a usted por su fiel sintonía Estamos hablando con Edgar Chamorro quien es coach profesional y su enfoque es en procesos de alto rendimiento y bienestar Estamos hablando sobre liderazgo empresarial en tiempos complejos De esta forma nos despedimos de este bloque pero regresamos con lo último acá en Responsabilizarse ¡Gracias!